Sacaría los reyes de la cumbia solidaria El grupo Los Quiero Los Quiero Y ponle sentimiento Anthony Fair, el pollito Y la organización Leyenda Latina En Brooklyn, Nueva York Rico Y sigue haciendo éxitos El único Kevin Publicidad es el meme Y la organización Leyenda Latina Desde esta noche te extraño en la habitación Creo que puedo caer en una adicción Contigo No me esperaba jamás una historia así Ciento mil cosas por ti Ciento mil cosas por ti Entiende que desde esta noche Solamente pienso en ti desde esta noche Muero por tenerte aquí Es lo que te pasa que no quieres amor Entiende que desde esta noche Solamente pienso en ti desde esta noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Una de mis Y yo de ti Y yo de ti Sacan los reyes de la cumbia suminera ¿Quieres cumbia? ¡O es toma cumbia! Y báilale la más bonita Beatriz La Presita Y la organización Leyenda Latina Y la que representa la organización Leyenda Latina Jimenita La Traviesa Desde esta noche te extraño en la habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas por ti Entiende que desde esta noche solamente pienso en ti desde esta noche Muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa que no quieres amor? Entiende que desde esta noche solamente pienso en ti desde esta noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Y no de mí Uno de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Y no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Sacar los reyes de la cumbia soñera El grupo Los Quiero Los Quiero